Mi madre ya está en el cielo, de ángeles estar rodeada. Diosito así lo dispuso, porque ella lo merecía. Y yo sigo aquí en la tierra, sufriendo aquí mi agonía. Diosito dame más fuerzas, para calmar mi dolor. No vi partir a mi madre, para pedirle perdón. Llévame junto con ella, me faltó su bendición. Madrecita de mi vida, yo quiero irme contigo. Este mundo ya no es nada, si tú ya no estás aquí. Yo quiero estar a tu lado, como te lo prometí. Diosito santo y sagrado. Déjame ver a mi madre, te lo ruego y te lo imploro. No sé por qué fue así. Te la llevaste para siempre, sin despedirse de mí. Me quedé solo en la vida, siempre pensando en ti. Yo le pido a Dios del cielo, que te permita venir, para que vengas por mí. Eso me haría muy feliz. Madrecita de mi vida, yo quiero irme contigo. Este mundo ya no es nada, si tú ya no estás aquí. Yo quiero estar a tu lado, como te lo prometí. Madrecita de mi vida, yo quiero estar a tu lado, como te lo prometí. Madrecita de mi vida, yo quiero estar a tu lado, como te lo prometí.